Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a la quinta temporada de Paradeportes Radio El único programa dedicado al deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Estamos aquí con todo el equipo de Paradeportes Muy contentos de arrancar el quinto año de este programa El único programa dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad en la República Argentina Ya contaremos un poquito más de qué se trata para deportes Tuvimos nuestro último programa en diciembre del año pasado Aquí por Ecomedios AM1220 Hoy primer programa de esta nueva temporada Quinto año Comenzamos en el 2016 en Cadena 1 Allá por el barrio de Saavedra En el tercer año Radio El Mundo nos compró el pase Estuvimos ahí Y ya en la cuarta y quinta temporada Estamos aquí muy contentos en Ecomedios AM1220 Para acompañarlos durante todo el año Con la mayor y la mejor información De todo el deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Y en un año fundamental El año que tanto nos gusta El año de los Juegos Olímpicos Pero en particular el año de los Juegos Paralímpicos Así que tenemos un año caliente Con mucha información Con muchas notas Con mucha expectativa Y bueno y por supuesto Esperando ese 25 de agosto En Tokio Cuando sea la inauguración De los Juegos Paralímpicos Unos Juegos Paralímpicos Que sin ninguna duda Serán los mejores de la historia Así que el equipo de Paradeportes Se está preparando Nos estamos preparando Para hacer la mejor cobertura posible Como siempre Como lo hicimos en Toronto 2015 En los Juegos Paraparamericanos Como lo hicimos en Río En los Juegos Paralímpicos de Río en el 2016 En los Juegos Juveniles Paraparamericanos En San Pablo en el 2017 Como lo hicimos el año pasado En los Juegos Paraparamericanos de Lima 2019 Y ahora Nos estamos preparando Para Tokio 2020 Con el equipo completo Con el mejor equipo periodístico Me acompañan Joaquín Finat Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre Maximiliano Nobili Para acompañarlos durante todo el año Toda esta hora Hasta las 22 Y un poquitito más Después del partido de Vélez Pero todo el año Para acompañarlos aquí Por la radio Por AM1220 Pero también nos pueden seguir A través de nuestra fanpage De Paradeportes Que tiene más de 120.000 seguidores Así que estamos en vivo A través de la fanpage de Paradeportes Nos pueden seguir también A través del sitio web Ecomedios.com Ahí está Gerardo Subirana Con toda la parte técnica Así que también nos pueden seguir Nos ven acá A los cuatro En el piso Y bueno Estamos muy felices Vamos a empezar con la ronda Tenemos entrevistas Agradecerle Y mandar un saludo grande A Carlos Lugano Quien amiga Aparte que trabaja En Paradeportes Y la Fundación Paradeportes Siempre en la búsqueda De nuevos objetivos Estuvimos con él Ahí un hombre Que a veces Tiene unas cartas Esconde algunas cositas Y no las encuentra después Así que Pero bueno Por suerte Todo encontró Absolutamente todo Y ya está más tranquilo Le mandamos un fuerte abrazo Así que Tiene Un mago Un mago Carlos Lugano Así que Hace desaparecer las cosas A veces no las encuentra Pero bueno Aparecieron Un gran abrazo Para Carlos Lugano Saludo a la gente También de Go Gold A Mariano Morazzani A la gente de En Casa A Felicitas Y Facundo Adaro Bueno ya iremos Saludando y agradeciendo Y por supuesto A la gente de Ecomedios A Manuel Malvaso Que es el director de la radio Y también a su hermano Así que A ellos Gracias por la confianza Estamos muy contentos De estar aquí Una vez más En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusive Paralímpico Argentino En nuestra quinta temporada Prácticamente Más de 200 programas De Paradeportes Radio De manera consecutiva Con el mejor equipo periodístico Con el profesionalismo De siempre Con una enorme dedicación Con buena información Y con constancia Así que aquellos Que nos siguen Todos los días En nuestro sitio web Paradeportes.com En el Twitter Arroba Paradeportes Ok En la fanpage Paradeportes En el Instagram También Paradeportes Arroba Paradeportes Bueno Podrán observar Que desde el primer día Desde hace más de 5 años Todos los días Durante todo el día Información La mejor información Del deporte Adaptado Inclusivo Y Paralímpico De la República Argentina Ahora sí Abro el juego Saludo a mi amigo Joaquín Finat Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches para mi equipo Buenas noches para toda la gente Que nos escucha Parece ayer que Valladares Ingresaba a la radio Y daba la primera entrevista En Paradeportes Radio Recién recordamos eso Mucha emoción 5 años Valladares Ex titular del COPAR Ex presidente del COPAR José María Valladares Así que bueno 5 años Así que bueno Un año especial Como dijiste vos Con los Juegos Paralímpicos De Tokio Si es que se realizan De eso hablaremos un poco Durante el programa de hoy Y bueno Con todas las novedades Como siempre Nico Carrizo ¿Cómo estás? Buenas noches Maxi Buenas noches a todos los que están escuchando Tenemos más redes este año Tenemos más redes Tenemos más redes Seguimos creciendo Tenemos aquellos que No nos conocen O nos conocen Tenemos La Fundación Paradeportes Aparte de Paradeportes Como medio de comunicación Paradeportes.com Las redes sociales El programa de radio Y un montón de actividades Tenemos la Fundación Paradeportes La Fundación Paradeportes Es el gran paraguas Que tiene Paradeportes Y bueno Y también Aparte del sitio Fundación Paradeportes.org Tenemos nuestra cuenta De Instagram Paradeportes.ong Paradeportes.ong Que ya tiene Más de 7.000 seguidores La abrimos hace poquito Y más de 7.000 seguidores También gracias A la gente de GoGol A los amigos Tato Aguilera Que cubre Boca Juniors A los amigos Juan Cortés De River Plate También Así que bueno Toda una estrategia Para que cada vez Más gente conozca El deporte adaptado Entonces tenemos Como bien anunciaba Nico Las cuentas De la Fundación Paradeportes Pero Decitos de nuevo Vamos todos de nuevo Dale vamos Paradeportes.com Nuestra fanpage Estamos en vivo ahí Ya estábamos transmitiendo Dami ahí está Detrás de la cámara Arroba Paradeportes.ong La cuenta de Twitter Vamos a recibir mensajes Si quieren alguna consulta Bien Estamos en el año De Juegos Paralímpicos Así que imaginamos Que hay muchas dudas Al respecto Paradeportes La cuenta de Instagram Paradeportes.ong La de la fundación Y aquí estamos Y también Fundación Paradeportes En Facebook La nueva cuenta Así que cada vez más La Fundación Paradeportes Instalada Ya también En las redes sociales Saludamos A Luis Benjamín del grupo Al último que se sumó A Damián Schneiderman Así que Dami ¿Cómo estás? Bueno buenas noches Maxi Compañeros A todos los que están escuchando También agregar Que en Facebook También es Paradeportes.ong Vamos con el mismo Arroba para todos lados Para no confundir Perfecto También lo encuentran Como Fundación Paradeportes Pero es Paradeportes.ong Tanto en Facebook Como en Instagram Bien Y muy contento De hacer mi primera Pretemporada Con el equipo Así que estuviste bien Primer viaje también Damián estuvo en San Juan En la Vuelta Ciclística Se va haciendo La Vuelta Inclusiva Así que estuvo muy bien Ya de a poquito Lo vamos largando Y bueno La pasó muy bien La pasé bien La pasé bien Fantástico Fantástico Esa es la idea Muy lindo Trabajar Y pasarla Y pasarla bien Esa es la idea Disfrutar Y divertirnos Como se divierte ahora La gente de La Ferrer Que le ganó a estudiantes Por penales Por la Copa Argentina Y el último penal Lo de Romachera Lo que habíamos vaticinado Así que bueno Cosas que Que sucede Bueno Un asterisco Dentro de lo que es Paradeportes 21 a 20 Y hablando de fútbol Podemos empezar A dar alguna noticia Así medio de último Bueno vamos ¿Te parece? Como para aquellos Y para introducir La invitada La dinámica De Paradeportes Entrevistas Mucha información Por supuesto También opinión Así que Todavía nos quedan 40 minutos Nos pueden escribir Al Twitter Para Deportes Ok También a través De la fanpage Ahí si hay algún mensaje También lo Haremos mención A ver Hablamos de fútbol recién Tenemos Los Murciélagos Si ya que hablamos de fútbol Podemos hablar de Los Murciélagos Que es el seleccionado argentino De fútbol para ciegos Que se concentró Un par de veces Durante enero o febrero Que se está preparando Para viajar el miércoles Que viene A Tokio A Japón Para defender Por segundo año consecutivo El título En el Grand Prix Pero el fin de semana Hubo llamadas Entre diferentes comités Y decidieron suspender El campeonato Digamos A Argentina Le tocaba una zona complicada Y no solo en lo futbolístico Le tocaba Japón China Y Alemania Así que obviamente Nos renuncia el tema Del coronavirus O sea Por el coronavirus Se suspendió El torneo Bien Argentina Estaba preparada Ya habían Hecho un par de consultas Con el cuerpo Con el cuerpo médico Del Senar Con todos los especialistas Y estaban preparados Bueno Pero por las dudas Pusieron un stop También en En Italia La gente que este Fin de semana Ingresó a nuestros medios A nuestras redes A ver cómo le fue A Verdun Y compañía en Italia Y no vio ningún resultado También se suspendió La actividad en Italia En el básquet Sobre cilla de ruedas Bien Y también Nico A ver Natación Que se había suspendido Hace muy poquito Y vamos a hablar Con nuestra primera invitada De esta quita temporada Demos la introducción La World League Que iba a tener Representantes argentinos Que de hecho viajaron Y tuvieron que volverse Estuvieron menos de 24 horas Por ese tema también Se recomendó A la organización Que suspenda el torneo Se va a postergar La World League Y bueno Los atletas argentinos Volvieron Bien Y una de esas atletas Que tuvo que volver Se fue hasta Italia Con todo el resto De sus compañeros Con el entrenador Pero tuvo que pegar la vuelta Bueno Una estrella del deporte Paralímpico argentino La joven Daniela Jiménez Ya ha participado En varios Juegos Paralímpicos Y se prepara Con todo En natación En su categoría S9 Para una nueva Aventura La aventura De Tokio 2020 Ha ido muy bien En los Juegos Paramericanos De Lima Y bueno Daniela Es la primera invitada Sí La primera entrevista De esta quinta temporada De Paradeportes Radio Daniela Jiménez ¿Cómo estás? Muy buenas noches Aquí te saludamos Todo el equipo periodístico De Paradeportes Bueno Te saludamos Y te agradecemos Por ser la primera entrevistada De esta nueva temporada ¿Cómo estás? Hola chicos Como siempre Un gran honor Estar ahí presente Otro invitado ¿Qué tal todo? Aquí estamos Bueno Muchísimas gracias Aquí Bueno Daniela Ha venido varias veces al piso Así que Pero bueno Hoy queremos Chalar un poquito Con vos Daniela Que nos cuentes Cómo viene esa preparación Y bueno A ver Justo hacíamos la introducción Que los murciélagos Iban a ir a Japón Pero se suspendió Por el coronavirus Por supuesto Todo el mundo Está atento A lo que ocurre Con este virus Que ya ha llegado A la Argentina Y te tocó Viajar La semana pasada Con el equipo argentino De natación A Italia Llegaron Se suspendió Y pegaron la vuelta Contanos un poquito Qué fue lo que pasó Y cómo vivieron Esa situación Ay sí Fue el viaje Más cansador De mi vida Nos pasamos Cuatro días En aeropuertos Y aviones Para llegar Al mismo lugar Donde salimos Pero no La verdad Es que Antes de salir Nosotros fuimos Justo el día Antes que salgamos A la mañana Salió la noticia De que Bueno En el norte de Italia Había 50.000 aislados Y demás Entonces yo Le escribí a uno De mis amigos Un avador italiano Para preguntarle A ver Qué se va pasando Si está todo bien Y demás Y él me dijo No, si Dani Nos dijeron Que no entremos en pánico Que no pasa nada Que eso es en otro lugar Y nada Que se hace Con completa normalidad Así que quédense tranquilos De cualquier forma Yo justo como estoy Con una lesión En la espalda Bastante importante Justo En la mañana Antes de salir Me había ido A lo de Luciana La médica De la delegación A que me haga Un par de Certificados médicos Para darme de baja En un par de pruebas Para no lastimarme más Y ella entró en pánico Y me dice No, vamos ya Salgamos a buscar barbijos Yo les compro Un montón de barbijos Nos compro El colengel Y demás Pero bueno Fuimos Lo más bien Y el día Que llegamos En Venecia Justo detectaron Justo detectaron Dos casos Positivos De coronavirus En el aeropuerto De Venecia Entonces Cancelaron todo O sea Desde la organización Del torneo Decían que lo querían Hacer igual Pasa que La orden vino De más arriba De allá De hecho Ahora en Italia Se han suspendido Las clases En los colegios En las universidades Prácticamente Está cerrado Del país Sí Sí Totalmente Es que Saló demasiado rápido De hecho Un amigo Que yo le escribí El día de Milán Y bueno Estoy le escribí A ver Cómo está la cosa A mí Que están entrenando Solo turno Puertas cerradas Sin poder ir al gimnasio Porque el fin Está cerrado Así que Sí Pasó Que en ningún caso A que haya 50.000 grados A que Cancelé todo En Tenencias A través de 2 dólares Y gastaron También No Es complicado Bien Estamos hablando con Daniela Jiménez Nadadora paralímpica Argentina La semana pasada Junto con Un grupo De la selección argentina Tuvo que viajar a Italia Para participar De la World League de natación Y se suspendió Por el coronavirus Fueron Y volvieron a Italia Tranquilos Con varias Varias horas de vuelo Pero bueno Así son las cosas Bueno Contanos un poquito Cierto Además No Hubo En los aeropuertos Tampoco hubo Un mayor problema No No era tan No era que estaban Todos entrando en pánico Y demás Estamos muy tranquilos Por eso Igual tomamos Todos los recados De higiene Hasta que nos subimos Al aeropuerto Que nos traía Buenos Aires O sea Desde que salimos De Liñano Que era donde era el torneo Hasta que era Venecia Venecia Roma Todo ese tiempo Con barbijo Y Liciándonos Las manos Con alcohol En el Constantemente Pero bueno Como que aceleramos La vuelta Porque Teníamos miedo De que aíslen También la zona Y nos terminemos Quediendo en cuarentena En Italia Claro Joaquín te va a hacer Una consulta No Daniela Quería saber Ya tiene fecha Del nuevo World League Pues decía Que se iba a regresar En Brasil Se confirmó Todavía no Están esperando A ver que pasa Con el coronavirus La verdad Que hasta ahora Está todo normal Yo creo que Hasta último momento A menos que pase Algo así En mi extremo Van a tratar De hacerlo todo Con completa normalidad Nosotros Como íbamos a Italia No íbamos a ir A San Pablo Pero bueno Ahora como el de Italia Se canceló Los que fuimos a Italia También vamos a San Pablo Por ahora Está todo normal Que se yo Nosotros entrenamos Con completa normalidad En Brasil Las noticias Son que está Todo lo más normal Así que Que se yo Tratamos de no entrar En pánico también Porque que se yo Está como Bastante complicada La cosa Y está en riesgo Todo el año olímpico Así que No nos queda otra Más que esperar Y ver qué pasa ¿Esta suspensión Influye en algo En las marcas En las clasificaciones? No, no, no Para nada De hecho Bueno Los que íbamos a Italia Somos como Los que estamos Y ya estamos Todos No hay No tenemos Eso El tema Era que bueno En torneo En un momento Del año Que por ahí Estás medio Muerto En Europa Con los mejores Estadores Era como Está bueno Para tenerlo Como parámetro En un año El juego Paralímpico Pero bueno Se entrecorta Un poquitito Ahí a veces Cuesta Escucharte bien Te preguntamos Daniela Estamos hablando Con Daniela Jiménez Nadadora Paralímpica Bueno ¿Cómo viene Esta preparación Para Tokio? Falta 6 meses ¿Sí? 25 de agosto Arranca la competencia ¿Cómo vas Trabajando La cabeza El físico Las marcas Los tiempos Bien La verdad que bien Con mucha tranquilidad Por cierto El hecho de Ya estar clasificando Hace rato Nos puede Nos da la posibilidad De De relajar Un poco No tener que estar A las apuntadas Este último año Y poder apuntar Directamente a los juegos Por eso también Me estoy tomando Con bastante calma La lesión de la espalda Porque yo tengo Una lesión Que ya la tuve El año pasado Antes de ir a Lima Y ahora Se agravó Un poquito Bastante Porque tengo Una fracturita En una vértebra Que lleva su tiempo Pero bueno Por suerte Puedo tomármelo Todo con calma Y hacer las cosas bien Para recuperarme bien Y llegar bien a Tokio Así que Va Todo No voy a decir De puntos Porque tengo la espalda Medio rota Pero Un nueve Bien Y con ese nueve Esperanzador ¿Qué esperás Para Tokio Después de tu Muy buena actuación Que tuviste En Lima Si estás observando Y viendo el resto De las competidoras En cuál de las competencias Bueno Pecho Es una de tus especialidades O sea Decís Acá Podemos Meter la mejor marca Y en una de esas Estar lo más cerca posible Del podio Sí Nosotros estamos apuntando A Pecho Que fue Bueno El año pasado Nos dio Buenos resultados Así que Nada Yo también Es como que Hace varios años Me estoy queriendo Concentrarme en esa Porque es la que más Entrenada tengo Es la que más disfruto Es donde más Como me siento Así que Vamos por los Bien Pecho Y nada Vengo bien La verdad que Con los resultados Del año pasado No tanto los de Lima Más el del mundial Que ahí Hice una marca Bastante mejor Que en Lima Nada Ya Sé que pudo tener Un buen resultado En Tokio También Hay que ser conscientes De que Un juego paralímpico No es lo mismo Que un mundial Menos que menos Que un paraamericano Todos van a estar A punto Para ese torneo Así que Hay que Hacer lo mejor de uno Ir Y bueno En ese momento Se verá Lo que pasa ¿Cuántas plazas Taino son las personas Indicadas Y no tenés ese dato Pero cuántas plazas Más o menos Se calcula Que va a tener La anotación Ya nos dieron Las plazas Hay 6 de hombres Y 3 de mujeres Bien Que bueno Por suerte Las 3 mujeres Que hoy Estamos confirmadas Con los varones Y hay bastantes Más clasificados Que plazas Así que Y además Todavía Estamos en un periodo En el que se puede Seguir clasificando Bien Así que Repasemos Va a ser una peleita Ahí entre los varones Pero bueno Repasemos un poco Las 3 mujeres Ya clasificadas ¿Estás vos? Estoy yo Está Anita Pellitero Y está Nadia Báez Y está también Elinor Luda Pero En cuanto a resultados Y demás Vamos Anita Nadia Báez Y yo Bien Por el momento Eso No está confirmada La delegación Por supuesto Pero Es lo que se considera Perfecto Nadia También medallista Paralímpica Sí También Una veterana Pero Una luchadora Sí Impresionante Lo que ha hecho Nadia también A lo largo de su carrera Bueno Sí, totalmente Daniela Queríamos Estar con vos Abrir el programa Con tu palabra Que nos cuentes un poquito Lo que ocurrió En Italia En este viaje frustrado Por el coronavirus Pero Saber de tu preparación De lo que se viene Bueno De tener El número Ya confirmado De nadadores Que van a estar Compitiendo en Tokio Cómo te estás preparando Así que Por supuesto Te seguimos de cerca A vos Y a todos los Chicos y chicas Del equipo Todos los nadadores Y nadadoras Ahora que Decir siempre Nadadores, nadadoras Así que Por supuesto Desde Paradeportes Acompañándolos Como lo hacemos Desde hace ya Más de 5 años Así que Agradecerte Daniela Por este primer contacto Con Paradeportes Radio Bueno Y muchas gracias A ustedes Por siempre estar Al pie del cañón Saben que Estás con ustedes Desde el inicio Y poniendo Todo lo de ustedes Para difundir El puerto De parte Para el olímpico Así que gracias No, por favor Daniela Gracias a vos Un beso grande A todo el equipo Y por supuesto Nos estaremos viendo Y siguiendo Informando de cerca Con Paradeportes Con las redes Y también Con mucho más Daniela Fue partícipe De los videos Que hicimos el año pasado De cómo se juega Así que fue una De las protagonistas Del video Bueno Que está En las redes De la Fundación Paradeportes De Paradeportes Así que Ahí Estuvo muy bien Y fue uno De los primeros videos Que pudimos hacer Que sí también Agradecerte Por esa colaboración Bueno Gracias chicos Y saben que Siempre pueden Contar conmigo Así que Estamos en contacto Estamos en contacto Dani, muchas gracias Un beso grande Dale, un beso grande Chao, chao Adiós Daniela Jiménez Pasó por Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Nadadora paralímpica Que ha logrado Un diploma En los Juegos Paralímpicos De Río 2016 Que le ha ido muy bien En los Juegos Parapanamericanos De Lima 2019 Y bueno Abriendo Esta temporada De Paradeportes Radio Con una nota muy importante Con una nadadora De élite Como es Daniela Jiménez Y bueno Contándonos un poquito más Los detalles De lo que fue Ese viaje Hacia Italia Y todo lo que se viene Así que ¿Qué tenemos? No digo que Ya que estamos Completamos la delegación Que viajó La parte de Daniela Estuvo Fernando Calomagno Iñaki Basilov Matías de Andrade Y Lautaro Maidana Cancinos Los entrenadores Pablo Quinteros Fernanda Ten Y Juan Manuel Zuconi Que fue el que nos dio La primera entrevista Nota Que fue la que disparó Que después todos los medios Se enteren Que había un seleccionado Argentino De natación adaptado Que fue y volvió En 24 horas Bien, perfecto Estamos aquí con Gerardo Zubirana Vamos a ir al primer corte Ya hay 35 21 a 35 Y volvemos enseguida Con mucho más Para Deportes Radio Otra empresa Que está de estreno Es Panacom Porque me dicen Desde su círculo rojo Que se vienen Nuevos productos De la marca Obviamente Para el oído del caballero O el oído de la dama Nuevos estéreos Para el auto Del buen conductor Y parlantes Para los fanáticos De la música ¿Me meto con tu auto? Si le falta Power musical Me dicen de Panacom Que ya tenés disponibles Los modelos CA5063 Y CA5087 Parece un juego de lotería Pero no Te metes en la página De e-commerce Donde es E-commerce Punto Panacom Punto com O en cualquier casa De electrodomésticos Y vas a encontrar Los nuevos Panacom Los nuevos estéreos Para tu auto Ojo Ojo que a muchos Les gusta poner El estéreo personalizado Bueno Lanzamientos de Panacom Otra de las empresas Fuertes Que no solo es parlante Ya te lo dije Es estéreos Y más adelante Te cuento Sobre auriculares Omint Digital Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGoal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia GoGoal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogalsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGoal Los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En Casa La empresa argentina número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico argentino Bueno, para aquellos que sintonizan ahora Ecomedios AM1220 Estamos aquí en Paradeportes En la quinta temporada Del único programa dedicado A todo el deporte Para personas con discapacidad Aquellos que Bueno, repetimos un poquito Y vamos a ser un poquito reiterativos Para reforzar un poco la idea Paradeportes Tenemos nuestro sitio web Paradeportes.com Las redes sociales El Twitter El Instagram A ver, Nico Ayúdame Sí La cuenta de Instagram es Arroba Paradeportes Y la de la fundación Arroba Paradeportes ONG Bien Ya nos pueden seguir por ahí Paradeportes.com Estamos transmitiendo ahora en vivo A través de la fanpage de Facebook Y también en Fundación Paradeportes Y Paradeportes ONG También para buscar a la fundación en Facebook Perfecto, estamos a todos lados Twitter Arroba Paradeportes.com También están todas las declaraciones De Daniela Jiménez Y vamos a seguir por ahí Perfecto ¿Hay saludos? ¿Hay mensajes? Hay muchos mensajes A ver, vamos A ver Vamos a mandar un mensaje Un saludo primero a Aida Satellier Que manda felicitaciones Por la vuelta al aire Alejandro Pérez Qué bueno que regresaron Felicidades y éxito Para este año Un saludo a un amigo Ale Pérez La persona que más sabe Del deporte adaptado En la República Argentina Sí Director de la Secretaría de Deportes De la Nación A cargo del área Es la persona En eminencia La persona que más sabe Que más trabaja Por el deporte adaptado En la República Argentina Junto a todo su equipo Que fantástico Así que Ale Pérez Le mandamos un fuerte abrazo Un gran colaborador Un maestro del deporte adaptado Así que le mandamos un fuerte abrazo Y estamos Bueno, ha estado aquí en el programa Así que le mandamos un fuerte abrazo Al número uno Del deporte adaptado De la República Argentina Gabriel Sierra Nos está siguiendo desde Guatemala A mí que bueno Así que un saludo para él Un abrazo grande Todo Guatemala Guatemala y oro Exactamente Y el taekwondo Nos manda saludos Con el maestro Jorge Alfredo Charra Coordinador Nacional de Parataekwondo Ahí nos dejan saludos en Instagram Un saludo grande Muy bien Char Y también para Anita Pellitero Que estaba escuchando la nota con Daniela La verdadera crack Dijo sobre Daniela Muy bien, muy bien Anita Bueno, ahí tiró Daniela Que estaba clasificada Bueno, esperemos Ahí que se concreten ¿Sí? Una vez estén confirmados Todos los nombres Así que Anita De La Pampa ¿Sí? De La Pampa viene Anita Bostera Así que Habrá estado ayer Siguiendo el partido El partido de Boca Así que bueno Le mandamos un beso muy grande A Anita Pellitero Y a toda su familia Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos mucha información A ver Recién mencionó taekwondo Taekwondo, dale Nos podemos enganchar Y contar que Perdón, nuestros dos representantes argentinos Que son Facundo Novich Y Juan Zamorano Están ahí en México En Monterrey Esperando para el Preolímpico De Costa Rica Donde se va a definir Si van o no a Tokio Bien Así que bueno Un deporte que se suma A los Juegos Paralímpicos Es el Paralímpicos Recordemos que Sí Recordemos que Zamorano Ganó una medalla de bronce En Lima 2019 Y Novich Y Novich Se fracturó la muñeca O el brazo fue La muñeca, ¿no? La muñeca En una de las peleas En su último En el combate Cuarto de finales Ganó cuarto de final Quebrado Y perdió la semifinal Facundo Bien Estuvieron hace poco En el cenar concentrados Exactamente Así que bueno Ahí siempre van Los dos juntos Con el entrenador Y bueno Tal cuento Puede ser Un deporte Que también Le dé una plaza más Al deporte paralímpico argentino En el año 2016 Viajaron 85 deportistas ¿Sí? A ver Viajó el básquet El básquet femenino Claro No el masculino Hablamos de deportes de equipo ¿Sí? Que llevan el mayor número De deportistas Este año lamentablemente Ni el básquet femenino Ni el básquet masculino Que perdió la oportunidad En Lima 2019 En aquella semifinal Contra Colombia Por el partido Por el tercer puesto Así que Estimamos que van a ser Menos de 85 Este año Unos 60 Entre atletismo Atletismo que se están También Entrenando Y concentrando En el Senar Janina Martínez Brian Impeliceri Hernán Urra Barreto Alexis Chávez Bueno Ahora diremos Todo el listado Ahí está Ariel González Con todo el equipo De trabajo De FADEPAC ¿No? Sí De FADEPAC También el entrenador De Martín Arroyo Y bueno Todo el equipo La verdad Un equipo de entrenadores Excelente Super profesional Comprometidos Con cada uno De los deportistas Así que Le mandamos un fuerte abrazo A todos ellos Siempre bueno Viéndonos información Y la mejor predisposición Y la mejor predisposición Así que le mandamos un fuerte abrazo A todos los chicos Sí A todos los atletas Sí Ya no son tan chicos A todos los atletas Que están allí en el cenar Y también en Ezeiza El grupo de juveniles En Ezeiza Entrenando y concentrando Así que A todos ellos Que hacen el mayor De los esfuerzos Y aparte del atletismo Que tantas alegrías Le da al deporte argentino El deporte paralímpico argentino ¿No? Sí De hecho Bueno Los Juegos Paralímpicos de Río Yaina Martínez Medalla dorada Hernán Urra Medalla plateada Hernán Barreto También Dos veces Medalla de bronce Claramente El deporte El atletismo paralímpico Le da muchas más alegrías Al deporte argentino Que el atletismo convencional Eso no hay No hay ningún tipo de algo Así que A todos los atletas Que están por todo el país Es un deporte Sumamente federal Hay deportistas Hombres y mujeres Jóvenes Y ya Más grandes Por todos lados Que también Hacen que dar A nuestro país En cada una De las competencias ¿Qué más tenemos? Nico Carrizo Puedo darles información De tenis de mesa Dale Que bueno Ahora este fin de semana Va a tener Un torneo internacional El abierto de España Va a haber Algunos atletas Teniendo en cuenta Que estamos en el tramo final Para la clasificación A Tokio 2020 Este abierto de España Tiene que ver con Sumar puntos Para el cierre del ranking El 31 de marzo Se cierra el ranking Y se definen Quienes van a ir a Tokio Por ranking Después en Eslovenia Va a haber En mayo Un preolímpico Donde el que lo gane Se va a sumar también A los juegos Esas son las últimas Dos chances que hay Por eso van a viajar Constanza Garrone Elías Romero Giselle Muñoz Y Fernando de Bejar Que son los que no están Clasificados Teniendo en cuenta Que ya Gabriel Coppola Y Mauro de Pérgola Por ser campeones En Lima 2019 Ya están adentro de Tokio Por ahora son dos Podrían ser algunos más Bueno ojalá Ojalá sean todos los posibles Te mandamos un saludo A todo el equipo Que está allí en Europa Y bueno Y por supuesto También a Gabriel Coppola Que el año pasado Fue nuestro primer invitado Aquí en Comedios M1220 Para Deportes Radio Así que también Le mandamos un fuerte abrazo El trabajo que hace también En la colonia Montes de Oca Es fantástico Y también a Mauro de Pérgola Son muy amigos Son como hermanos Y bueno Los dos lograron un título Cada uno en su categoría De tenis de mesa Y la medalla dorada Y eso les dio la clasificación directa Para Tokio Por supuesto Estuvimos con Paradeportes En Lima En esos dos partidos Terminó Mauro de Gabriel Coppola Y a los minutos Mauro de Pérgola Logró esa medalla dorada Así que vivimos momentos Muy emocionantes El año pasado En Lima En unos juegos Que fueron inolvidables ¿Qué más tenemos? Hay mucho 21.45 Más Vamos Vamos con tenis Dale Tenis a plato también Lo mismo En este caso Es distinto porque Tokio pasaría a ser Un torneo más Dos semanas más En el resto del calendario Mundial que tiene el tenis Estuvieron en Estados Unidos Tanto Agustín Ledesma Como Florencia Moreno Y Ezequiel Casco Parte de este comienzo De la gira Donde le fue muy bien A Agustín Ledesma Fue campeón En Indian Wells Y también campeón En Houston Los dos torneos que disputó En el segundo Fue campeón En singles y dobles Así que se llevó 3 de 4 Bien Y Florencia fue subcampeón En singles y dobles De la primera semana Y campeón En la segunda semana Así que cerraron Una muy buena gira Ambos Florencia 13 del mundo En este momento Agustín 16 Y quien viene un poco más atrás Es Ezequiel Casco 38 ahora Llegó hasta cuartos Y octavo de final En estas dos semanas De competencia En Estados Unidos Él es el Quien hoy está más complicado En la clasificación Para Tokio Si no hay problemas Gustavo Fernández Agustín Ledesma Y Florencia Moreno Van a estar En los Juegos Paralímpicos Y de Gustavo Para decir que ahora Está entrenando Aquí en Buenos Aires Preparándose para Volver a reactivarse En la gira Después de una operación Pero Ya encarándote Tiene que ver Con el momento más fuerte Del año Está como número 2 ahora O número 2 del mundo Perdió El número 1 En las primeras dos semanas Del año Porque Llegó a semifinales En el torneo de Merbull Y no llegó A la final Del Abierto de Australia Ambos torneos Lo ganó Cunieda Así que recuperó El número 1 del mundo Creemos que va a ser Otro año En el que van a estar Cabeza a cabeza Y quizás Tokio de fina Bueno Ojalá Gustavo Que tuvo un año Fantástico El año pasado Ganando Tres grandes slums Y otros torneos Importantes Se consolidó Como número 1 Del mundo Bueno Acá por los resultados Que no fueron Del todo Los mejores En el comienzo del año Le tocó ser Número 2 Número 1 Número 2 Más o menos Después Está esa pelea Con el japonés Pero bueno Apuntando A Tokio También Fue abanderado En los Juegos Abanderado En Río También Fue el abanderado En Río Abanderado En Río Abanderado En los Juegos Para Paramericanos De Lima Gustavo Fernández ¿Ya charlamos de eso? No Muy temprano Era abanderado Y falta Muy temprano Y después Gustavo Que no tuvo La mejor actuación En los Juegos Paralímpicos De Río Seguramente El título Que le está faltando Una medalla Paralímpica Seguramente Será El gran objetivo De este año Perdón No quiero interrumpar Hubo en febrero Una actividad Acá en Argentina Con algunos extranjeros Y Argentina En el equipo femenino Se clasificó La Copa del Mundo Así es Se jugó la clasificación A la Copa del Mundo Que va a ser en Portugal Se jugó acá Sí Después del Miguel Zúñiga Aprovecharon la semana Que ya había Algunos atletas internacionales Se sumaron los demás Y se jugó una clasificación Argentina En masculino Ya estaba adentro Porque fue top 4 El año pasado Llegó a semifinales Este año Tenían que jugar Florencia Moreno Y Andrea Medrano Y salieron campeonas Así que van a estar En Lisboa Tanto en masculino Como en femenino Argentina va a tener representantes Antes de los juegos Sí, sí, en mayo Estamos aquí en Paradeportes Radio Con todo el equipo periodístico Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre Maximiliano Nobili Con los cuatro Que estamos aquí Permanentemente Brindándoles la información A través de la web De las redes sociales Del programa de radio También le mandamos un saludo A Carlos Lugano Agradecimiento A la gente que nos acompaña A GoGol A Mariano Morazzani Que aparte este año Para que aquellos que no lo saben Paradeportes La Fundación Paradeportes Tiene un equipo de fútbol Cinco Parasiegos Que compite en la Liga Argentina De la Federación Argentina De Deportes Parasiegos Cuyo titular es de Domingo La Tela Ahí estuvimos Bueno, competimos Junto con el Club Cañuelas El nombre del equipo Era Fundación Paradeportes Cañuelas Con el Club Cañuelas De la Provincia de Buenos Aires Este año Seguimos vinculados con Cañuelas Pero el nombre del equipo Va a ser Fundación Paradeportes GoGol Así que GoGol Que es uno de nuestros sponsors Que nos acompaña Permanentemente Bueno, GoGol Se va a sumar al naming del equipo Vamos generando Bueno, un enorme cambio Un cambio importante En lo que tiene que ver En la consolidación Y en la comunicación Y en todas las acciones Que pensamos realizar Con el equipo de fútbol Por supuesto competir Tratar de que nos vaya De la mejor manera posible Ya este viernes Comenzamos en el Club Ciudad de Buenos Aires Con los entrenamientos A todas aquellas La tiro por acá Y después La vamos tirando En las redes A todas aquellas personas ciegas Especialmente aquellos que han jugado Al fútbol Y que hoy estén libres O que quieran Venir a jugar Al equipo de la Fundación Paradeportes Bueno, están todos invitados Este viernes A las 14.30 A las 14.30 En el Club Ciudad de Buenos Aires Justo en frente del Senar Justito en frente del Senar Ahí por la calle Miguel Sánchez Almil Bueno, ahí vamos a estar Con el equipo de fútbol En el primer entrenamiento El 18 de abril Vamos a estar jugando Contra Boca Contra la Boca De Silvio Velo La verdad Genial Nos encanta Que el primer partido Del equipo de Fundación Paradeportes Go-Gol Sea contra Boca Con todo lo que significa Contra el equipo de Silvio Velo Que fue el mejor jugador Del fútbol 5 para ciegos Del mundo También un amigo De Paradeportes Y aparte Con esta situación Que el año pasado Lo anunciamos Que tuvo una enorme repercusión Que Diego Serega Jugador De fútbol 5 para ciegos Que fue Big campeón del mundo Con los murciélagos En el 2002 Y en el 2006 Que fue medallista paralímpico En Atenas 2004 Y en Beijing 2008 Que fue nuestro capitán Y nuestro líder Desde el principio En el 2017 Cuando debutamos 2018 2019 Bueno El año pasado Decidió retirarse Ya tenía 44 años Tomó la decisión De retirarse Pero bueno Le hemos dado Lo ofrecido La posibilidad Y el desafío De que sea el técnico Del equipo Y aceptó Por lo tanto Diego Serega Va a ser La primera persona ciega En el mundo En dirigir un equipo De fútbol La primera persona ciega En el mundo En dirigir un equipo De fútbol Diego Serega Va a ser el técnico Del equipo Fundación para Deportes Goal Una persona Sumamente inteligente Que tiene un gran jugador Un enorme conocimiento Una capacidad de liderazgo Y una llegada A sus compañeros Así que La verdad Que la posibilidad De que Diego Serega Sea el entrenador De Fundación para Deportes Goal A nosotros nos llena De orgullo Nos pone muy contentos También es la posibilidad Para él Después de tantos años De jugar al fútbol De que una vez terminada Su carrera futbolística En los equipos De la Argentina Donde ha sido Múltiple campeón Bueno Que tenga esta posibilidad Y demostrar también Que una persona ciega Puede dirigir Sin ningún tipo De inconveniente Un equipo de fútbol Y ojalá Que lo que hace Diego Serega Lo que va a hacer Diego Serega A partir de este viernes Que empieza con los entrenamientos Y que va a seguir Con los partidos Bueno Sea un ejemplo Y que otras federaciones Y que otros deportes También tengan La valentía Por llamar de alguna manera O que tomen la decisión Al menos De darle Más oportunidades A las personas ciegas De conducir equipos Así como se conducen Federaciones Como se conducen Distintas organizaciones Porque no Un equipo de fútbol Y estamos al aire Ahora hablando Con Diego Serega Con nuestro capitán Y ahora Nuestro técnico Diego ¿Cómo estás? Muy buenas noches Aquí todo el equipo Periodístico de Paradeportes Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Aquí Maxi Nobili Te saludamos ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo andan Maxi, Joaco Nico, Dami? ¿Cómo andan ahí la mesa? Acá estamos muy bien ¿Cómo está el técnico? Bien, bien Tranquilo Expectante Comunicándonos Con los muchachos Realizando ya El primer entrenamiento Del día viernes A las 2 de la tarde Ya vamos a estar Prontos para Arrancar el primer Entrenamiento De este equipo De este nuevo Reto Con el fútbol Bueno, contanos un poquito Porque el año pasado Para noviembre Bueno, nos tocó jugar En Santa Fe Terminamos la liga En ese momento Y después Bueno Te hice la propuesta Para que seas el técnico de equipo Dijiste que sí Saliste aquí en la radio también Lo anunciamos De alguna manera Oficialmente Y bueno Y tuvo una enorme repercusión La verdad que El hecho de que vos Te transformes Por tu capacidad Y por el hecho De alguna manera Puede llamar la atención A algunos No a nosotros De que una persona Siga Pueda dirigir un equipo De fútbol Bueno ¿Cómo impactó en tu vida Un poco? Diego Contanos un poquito Estos dos, tres meses ¿Qué impacto tuvo la noticia? Y bueno ¿Cómo te vas preparando? Bueno Yo vivo en un pueblo muy chico Y corrió como polvo La noticia Así que Iba a los lugares Soy de salir muy poco Pero a los lugares Que iba siempre Alguno Eh, te vi acá Te vi allá Las repercusiones Con los medios digitales Que hay Es muy grande también ¿No? Hay que saberlo manejar también A los medios Y bueno Y Fue muy grande Fue muy buena La gente apoyaba Y La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer? Porque Claro Se entiende la pregunta ¿No? No es por Desmerecerme Ni nada Sino que le llama la atención Y yo le digo La respuesta mía Es que Todos siempre tenemos Más para dar De lo que Nos podemos imaginar Y bueno Y la historia sería esa Sería Convencer a los chicos Convencerlos en el buen sentido ¿No? De que pueden dar más De lo que De lo que dan hasta el momento Que no sean tan conformistas Y con un poquito de esfuerzo Me parece que se puede Se puede sumar A veces con menos Se hace mucho más De lo que pensamos ¿No? Entonces bueno Le digo a la gente Eso Que lo que yo voy a tratar Es que El que juega con la derecha Ahora empieza a jugar Con la zurda Total Ya está tranquilo Con la derecha A empezar A que tomen Nuevas herramientas A que sean conscientes Que Que con el pie Que sea bueno Que sea bueno para la cancha Y también para la vida Para la vida diaria ¿No? Que sea transmitir valores Todo el tema del vestuario El compañerismo Eso es muy Enriquecedor Así que bueno Básicamente Vamos a trabajar Vamos a trabajar por ese lado Esa es la idea Ya venimos hablándolo Con los chicos En el grupo también En el grupo de fútbol Y están todos también Con el cañón apuntando Para el norte Están todos Todos sabemos Lo que queremos Ya sabemos Que es lo que queremos Y también está bueno Saber que es lo que no queremos Entonces bueno En base a eso El viernes a la hora de la tarde Nos vamos a encontrar Y bueno La vamos a pasar Primero bien Y después bueno Nos vamos a divertir Al fin y al cabo Un juego El fútbol ¿No? Así es Estamos hablando con Diego Serega El entrenador Del equipo de fútbol Cinco para ciegos Fundación para deportes Go World A la gente Que nos está sintonizando ahora Bueno Como le decíamos Para deportes Tiene su fundación Y dentro de la fundación Uno de sus propios Programas De alguna manera Es el equipo de fútbol Que ya tenemos hace cuatro años Diego ha sido jugador El capitán Y el líder del equipo Y desde este año Se ha transformado En el entrenador La primera persona Siga en el mundo En dirigir un equipo De fútbol Diego Tus compañeros Porque vos has jugado En la selección Muchos años Bicampeón del mundo Medallista paralímpico Bueno Cuando hablabas Con tus ex compañeros Jugadores ¿También Se sorprendieron? ¿Te llamaron la atención? ¿O Cómo fue ese impacto También dentro del gremio? Hay de todo Dentro de los colegas Hay de todo Están los que Los que piensan Que estoy loco Que no voy a poder Están los que no dicen nada Que tal vez También crean Que no podemos Que no puedo Y están también Los que Los que se copan Y confían plenamente En esto Y ahí Generalmente son también Los chicos que están En el equipo Y hay otros que no Que les parece muy Muy bueno Empezar a abrir caminos Por ese lado ¿No? Que el fútbol es de ciego Y estaría bueno Que lo empiecen a Marcar el camino También los ciegos ¿No? Como Como en este caso Hay muchos que les gusta El tema de la innovación Y también hay otras personas Que son más conservadoras Y que bueno Que entonces Que no lo van a entender De la misma manera Que por ahí una persona Que no sea tan conservadora ¿No? Para llamarlo de alguna De alguna manera Pero también lo mismo Pasa con la gente Que ve Digamos Por ahí la condición No es de los ciegos Sino que hay mucha gente Que me dice Eh no vas a poder Y pero si En la vida Si yo me hubiera quedado Con el no puedo Me hubiera quedado acá En mi casa Toda la vida Y el tema está en el innovar Después para Volver para atrás Y de última habrá tiempo Pero me parece Que hay que Hay que pegarle para adelante Y el no puedo Justamente no es parte De la vida Al menos de mi vida El no puedo Vamos a probar El que nos arriesga No gana Entonces me parece Que esto puede ser Tal vez un proyecto Loco Pero bueno Me he subido en la vida Muchos proyectos locos Y antes era imposible Pensar que una persona ciega Jugar al fútbol Claro Eso te iba a decir O sea jugar al fútbol Yo creo que es más difícil Que dirigir ¿Jugarlo? Totalmente Es más difícil que dirigir Sin ninguna duda Me parece Totalmente Entonces bueno La iniciativa Esta que ha tenido La Fundación para Deportes De Con bola a cabeza De ofrecerme La dirección técnica Del equipo Yo digo Perdonan los directores técnicos Porque yo todavía Yo todavía no soy director técnico Ya lo seré Pero Soy armador de grupo Y me parece Que un técnico También tiene que ser Armador de grupo De buena gente Yo creo que Así como está el dicho Que el que mal anda Mal acaba Yo creo que el que bien anda Bien termina también Entonces El grupo está armado Por buena gente Chicos Hay compañeros Que me conozco De años De 20 años Entonces me parece Que va a ser Mucho más fácil También Tratar De armar El grupo sólido Que no tenga grietas Y bueno Y llevarlo para adelante Me parece que Es un trabajo de todos No solo mío Yo por ahí puedo hacer Entre comillas Como la voz de mando Pero me parece Que este es un trabajo Donde nada No solo hay que Estar atento Para dar chocarse Sino que también Hay que escuchar al compañero A ver que es lo que necesita Lo que requiere Y bueno Y tratar de De dárselo adentro Y afuera de la cárcel Entonces en base A toda A todo eso Vamos Vamos a pegarle para adelante Y vamos a ver que sale Después A los que no crean Les diremos Mirá Pasó esto Estábamos acá Ahora estamos acá Bueno Les daremos la razón O Escucharemos Las opiniones nuevas Que dirás Vos fuiste Diego Estamos hablando con Diego Serega El capitán del equipo Durante estos tres años ¿Ya tenés definido Quién va a ser el capitán A partir de ahora? No lo digas Si querés El viernes No, no, no 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 lo voy a decir Para nada Pero sí Ya tengo Tengo en miras A dos cabezas Para que Que sean Los Los que Dirijan al equipo Adentro de la cancha Por ahí es una Es una Capitanía Compartida Seguramente será Pero bueno Me parece también Que dos cabezas A veces piensan Más que una ¿No? Dividir la cancha En dos Igualmente Yo me he dado cuenta Me he dado cuenta Durante Toda la vida De juego Que siempre hay Dos tipos de Capitanes ¿No? Entonces Está el que lleva La cinta Y está el que no Lleva la cinta Yo generalmente Era el que no Llevaba la cinta ¿No? Y siempre Claro Coordinando con El capitán Que lleva la cinta Pero bueno Me parece que acá Va a pasar lo mismo Va a haber Un capitán Con cinta Y el otro Que la tiene Pero es invisible Muy bien Y no porque Somos ciegos Y no porque Pero bueno Me parece que La capitanía Va a ser Marcada por ese lado En el equipo El 18 de abril Tenemos el debut Contra Boca ¿Sí? Nos ha tocado el sorteo Un sorteo Hace dos semanas En la Federación De Deportes para Ciegos Allí en el Senar Se sortearon Veinticinco equipos Van a estar participando De Veinticinco equipos Un montón Veinticuatro 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 Equipos van a estar participando Finalmente De esta liga Un montón Equipos de Jujuy Equipos de Salta Equipos de De Santiago del Estedo De Chaco De Misiones Santa Fe Córdoba Mendoza Sí Así que de un montón De provincias Superfederal El torneo Corrientes Formosa Chaco Así es Provincia de Buenos Aires También La Pampa Y tocó el sorteo Zona De la Fundación Para Deportes Goal Con Boca Estudiantes La Pampa Los Cuervos de La Pampa Y Centro Vasco de La Plata Y Centro Vasco de La Plata Pero el primer partido Va a ser El 18 de Abril Contra Boca Después a la tarde Con Estudiantes Bueno ¿Qué significa Debutar Que el equipo debute Y que vos puedas Debutar contra Boca Equipo Al que hiciste un gol Tu primer gol En tantos años De carrera Primer y único Ah primer gol Sí que había hecho Era Fue a Boca Bueno Me parece que Para nosotros En lo personal Se nos definen Un montón de cosas En la primera fecha ¿No? Sí Y esto del día 18 Jugar contra Boca Boca es un equipo Fuerte Está bien armado Se siguen armando bien Y está Silvio Velo Que bueno El capitán Hasta el día de hoy El capitán actual De la selección De fútbol Para ciegos De los murciélagos Y en el otro lado Y en el otro equipo De estudiantes Hay una base Importantísima De lo que es La selección Hoy día ¿No? El subcampeón Subcampeón argentino Claro Y es el subcampeón argentino Porque el Rosel Que fue el campeón Está en la otra zona Que también está re lindo Y repicante La otra zona Me gusta Bueno Y esto de arrancar El 18 de abril Con los equipos Tal vez Sin desmerecer a nadie Lo más fuerte De la zona Está bueno Está bueno Me parece que vamos a ir Muy concentrados Para esos dos Cotejos Que bueno Los tenemos que sacar adelante ¿No? Con todas las herramientas Que tengamos Tenemos que tratar De ver De ver las virtudes Y no los Los defectos Como dije Los defectos Transformarlos En potenciales ¿No? Potenciarlos Y bueno Y llevarlos para adelante Tenemos un equipo Lindo Armado Con nuevas incorporaciones También Y bueno Nada Me parece que Que se puede Se puede hacer Una fecha muy linda El día 18 de abril Muy bien Diego Te mandamos un fuerte abrazo La verdad que queríamos Abrir esta quinta temporada De Paradeportes Radio También con vos Charlamos con Daniela Jiménez Nadadora Pero por supuesto Dentro de este proyecto De Paradeportes De la Fundación Paradeportes Como hablamos al principio Para todos aquellos Que hoy nos están siguiendo Que nos escuchan Por la radio En el taxi En el auto En la casa O nos siguen A través de las redes sociales Contarles que tenemos La Fundación Paradeportes Y que la Fundación Paradeportes Organiza también Este equipo de fútbol Que compite en la liga Tal vez En la liga deportiva Más importante De la Argentina Por la cantidad de equipos Y por la cantidad de gente Que mueve A su alrededor Y bueno Que en esta cuarta temporada También Del equipo Ahora Fundación Paradeportes Fútbol Y con este valor agregado De que vos seas El técnico Así que para nosotros Es una alegría Y un orgullo enorme Que este proyecto De la Fundación Paradeportes Siga creciendo Que siga creciendo El equipo Armando un equipo De buena gente Donde podamos divertirnos Disfrutar Por supuesto Cuando jugamos Que queremos ganar Pero bueno Es deporte Y no pasa nada Si no se dan resultados Pero bueno Hacerlo a conciencia Hacerlo con muchas ganas Con mucha energía Y bueno Y ahora liderado por vos Y eso nos pone muy contentos Bueno Maxi Muchísimas gracias Por la oportunidad La posibilidad que me dan Y bueno nada Muy contentos Que tengan muy buena temporada Y bueno Y al deporte argentino Nada Llevando un poquito Lo que pasó con Brian Toledo Nada Un pequeño homenaje Para Brian Por lo sucedido Para la vida Deportiva del país Que fue una pérdida irreparable Y nada Hay muchísimos deportistas Que lo podían tomar Como ejemplo Al amigo Brian Así es Dieguito Un abrazo grande Y muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Y saludo ahí A Carri A Dami Y a Juan Que no lo escuché A Juan ¿Quién no lo escuché? A ver acá Te habla Te saluda ¿Cómo andás Diego? ¿Qué pasa hombre? Bueno nada Que tengan linda temporada Que debuta Que debuta Gana Y contra la boca Ya está el resultado puesto Ah bueno Ojalá Ojalá Bueno un abrazo Grande para todos Y para la mesa El viernes nos estaremos viendo El viernes ahí nos vemos Te mando un beso Chau chau Diego Serega Pasó Diego Serega El entrenador Del equipo de Fútbol 5 para ciegos Fundación para Deportes GoGol Diego Serega La primera persona ciega en el mundo En dirigir un equipo de fútbol Claramente Es más difícil jugar Que dirigir Así que aquellos ¿Te acordás Tirar algunos nombres del equipo? Bueno O todavía no está conformado Bueno La vuelta también De Ubito Sánchez Que va a estar Va a ser Dentro del equipo De los arqueros Elías Eduardo Díaz Claudio Monzón Así que Distintos jugadores Algunas incorporaciones También Así que estamos Estamos bien Junto con Diego Armando El equipo Nos pone muy contentos El equipo de jugadores Y de personas De grandes personas Que han estado Y bueno Y aquellos que ya no están mal Les mandamos también Nuestro saludo Y agradecimiento Por haber compartido Durante tanto tiempo La camiseta De Fundación para Deportes 22.07 Y la última Dale Vamos Vos hiciste una convocatoria Para el viernes Eso Repetís Vamos de nuevo Convocatoria Aquellas personas A ver Aquellos nos están escuchando ¿Sí? Todo aquel Arranquemos por aquellos Que han jugado al fútbol ¿Sí? Que tienen algún cierto conocimiento De fútbol Que sean Jugadores libres Que tengan ganas De jugar al fútbol Mayores de 16 años Ponemos Mayores de 16 años Que tengan ganas De jugar al fútbol De sumarse Bueno El martes No Martes no Este viernes Pasado mañana 14.30 ¿Sí? En Ciudad En el Club Ciudad Allí en Miguel Sánchez Y Libertador Enfrente del Senar Pasando Giran Ahí van Por Libertador Doblan a la derecha Doblan a la derecha A mitad de cuadra Mano izquierda Está el Crucidad Bueno Ahí vamos a estar Con Diego Serega Y todo el equipo Así que Convocatoria oficial A todas las personas ciegas Que quieran jugar Al fútbol Se quieran sumar al equipo Sean jugadores libres Que nunca hayan tenido La posibilidad de jugar Bueno Los invitamos A ver quién se anima A ver quién viene Para probarlos Para ver Bueno después digo Tomar la decisión Pero la idea es también Que se sumen ¿Sí? Ese es el proyecto Que tiene Fundación Para Deportes Así que Nos encantaría Que muchos de ustedes También se sumen a jugar Si quieren venir mujeres También No tenemos hoy Un equipo de mujeres Pero lo vamos a tener Lo vamos a tener Así que También Si alguna chica Se quiere sumar Al equipo A compartir tiempo Con todos nosotros Con Diego Cerega A la cabeza Así que son todos Muy bienvenidos Aquellos que están escuchando Y que le avisen a otros Que empiecen a propagar Cual coronavirus ¿Sí? El mensaje Así que Empiecen Avisen Que la Fundación Para Deportes Convoca A todas las personas ciegas Que quieran jugar al fútbol Los que juegan al fútbol Que tal vez no tengan un equipo Bueno Este viernes 14.30 En el Clucida Bueno Que vengan Se suman Y después Vemos a ver Cómo podemos sumarlos También al equipo Eso va a ser Este viernes Cualcosita Nos escriben A las redes sociales Para Deportes Y les damos más información ¿Qué nos quedó? Rápido A ver Saros Mundial Si se viene Si se viene El Mundial del Surf En California Salió la lista De convocados Los repasamos rápidamente Rápido Georgina Melatini Nicolás Gallego Sebastián Ruiz Díaz Zoe Giannini Rodrigo Marial Luciano Cruyosa Y Pablo Martínez En una delegación Récord Para el Surf Argentino Fantástico Bueno Toda esa información Está en ParaDeportes.com En las redes sociales Así que Bueno Nos quedamos también Información de ParaVolei De Canotaje ¿Qué va a pasar Con Canotaje? Para Canotaje Este fin de semana Selectivo Nacional Para el Mundial Bien ParaVolei Mucho más extenso También En ParaDeportes.com Y las redes sociales Así que Nos pueden seguir Acuérdense en el Instagram ParaDeportes Y ParaDeportes ONG 22 de la noche Con todo el equipo periodístico Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre es Maxi Novi Y le mandamos un saludo A Carlos Urbano A la gente de Go Gold En casa Al director de la radio A Manuel Malvaso A Gerardo Subirán Acá en la operación técnica Una vez más El agradecimiento Gracias por acompañarnos En este primer programa De la quinta temporada De ParaDeportes Radio Y el miércoles que viene A las 21 una vez más Nos encontramos aquí En ParaDeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentina Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220